Conocer de primera mano todos los recursos que Navarra cuenta para atender las emergencias. Se están ampliando estos recursos, con lo cual superaríamos ya los 40. Leizas, Aldía, La Reinsar, Lecumberri y Saba. Se amplía Miluce, se mejora Belagua, donde se puede atender también por la noche. Por lo tanto, esto en resumen es una mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, lo que tiene que ver, que ahora comentábamos, las atenciones tiempo dependientes, donde el tiempo de atención a esa emergencia es fundamental para una buena atención y sobre todo un buen resultado de la persona a la que tenemos que atender. Quiero aprovechar también para agradecer a todos los que trabajan en estos servicios, no solo personal sanitario, sino todo tipo de servicios esenciales que, como digo, nos ayudan a mejorar esos servicios que prestamos a la ciudadanía. Navarra cuenta, como ha dicho, con cinco nuevas helisuperficies y ha ampliado y ha mejorado otras dos, además de estas cinco que se han incluido. En total ahora nuestra comunidad cuenta con 49 helipuertos. Desde luego se trata de una buena noticia porque, sobre todo, también lo ha dicho la presidenta del Gobierno, nos permite mejorar el servicio de atención a cualquier tipo de emergencia, garantizando en este caso una cohesión territorial adecuada y garantizando, sobre todo, y mejorando mucho los tiempos de respuesta. De modo de ejemplo, para deciros algunas cuestiones, un desplazamiento de ambulancias de Isaba hasta el complejo hospital de Navarra suele costar por carretera alrededor de 75 minutos en ambulancia y, sin embargo, con el uso, en este caso, de la superficie más cercana, en este caso a Isaba, estamos hablando únicamente de 22 minutos. Hay una diferencia fundamental que, desde luego, en este caso, supone una mejora del servicio.